TV5 Linares presenta TV5 Noticias, edición central Incertidumbre por futuro de Casona en sector La Quinta de Longaví Fortalecen gestión y manejo de huertos en pequeños productores de berries Aprueban cartera de obras a incluir en convenio de embalses de riego ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de sábado Vamos inmediato con las informaciones En todo un tema se ha transformado el futuro de la casona del sector La Quinta en Longaví En una controversial decisión, la Fundación Las Rosas Que la recibió hace 15 años para una residencia de ancianos Ahora la sacó a remate La comunidad y municipio llaman al obispado a intervenir para evitar su venta Todos decimos que están malos que lo van a hacer porque lo van a rematar Nosotros creemos que ojalá no se remate para que los ayuden a nosotros Peligra la añosa casona del Longaví Todo un tema que ha generado comentarios e incertidumbre por el futuro de un recinto reconocido como tradicional Entre los vecinos del sector La Quinta hay desazón Hasta hace un tiempo, utilizada por la Fundación Las Rosas como residencia de ancianos Hoy, luce vacía, cerrada, en manos de terceros Está mucho que como estaba y que se hiciera hoy ¿Por qué? Porque hay muchos ancianos por aquí que pueden llegar acá Falta a la gente equipo, a la mucha gente le falta, pero esto es este hogar Las otras andan diciendo, pero yo no puedo decir nada El problema surge cuando trasciende que será rematada para liquidar la propiedad Pero el municipio ha sido impedido de participar del proceso Pese a que el gobierno comunal quiere recuperar ese recinto Cumplido los 15 años, Fundación Las Rosas pasa a tener dominio permanente y definitivo de esta propiedad Y a las pocas semanas da la noticia de que se acaba el hogar de ancianos Creo que es lamentable porque lo que decía Yo creo que invito al señor obispo, el representante provincial de la Iglesia Católica En la provincia de Linares, a tomar cárter en el asunto Habla muy mal de la Iglesia Católica, habla muy mal de Fundación Las Rosas Será el próximo 25 de septiembre, a las 11 horas, en Santiago El día y hora que la casona saldrá remate público El llamado que hacen diversos representantes de la comunidad Es al obispado para buscar una solución Y rescatar esta suerte de patrimonio de Longaví Cambiamos de materias para comentarles que el área de los Berris Es la de mayor crecimiento y expectativas en los últimos años Probablemente en el Maunesur La capacitación para pequeños productores parece fundamental Si pretenden contar con herramientas para asociarse y abrir nuevos mercados El rubro Berris debe ser uno de los más pujantes Y de generación de empleo e ingresos en el Maule De hecho, la provincia de Linares Concentra la mayor cantidad de hectáreas de producción a nivel nacional Por ello, 60 productores en Maunesur recibieron capacitación En manejo de huertos y gestión de negocios Dependemos de alguna desgracia de algunos países de afuera Que están más cerca, que son nuestros primeros competidores O más cercanos competidores que son Polonia, Serbia Y ellos creo que no tienen stock en este minuto Entonces, ahí entramos a competir fuertemente en Chile Y posiblemente tengamos, ojalá sea así, Dios quiere que sea así Y tengamos mejor precio este año Los productores que participaron en el seminario Son en su mayoría del segmento de la pequeña agricultura Varios de los cuales no son usuarios de INDAP Al menos aquí en el área de Linares El registro que teníamos era de 450 agricultores De los cuales el 60% no era cliente de INDAP La frambuesa y la mora híbrida El principal, por lo menos aquí en Linares ¿No es cierto? El principal berry En Parral también hay arándano Aquí en Linares también hay arándano Pero la mayor cantidad es frambuesa y mora La asociatividad para estos pequeños productores Es clave para poder abrirse a mercados en el exterior Y anular la acción de intermediarios Y otras temáticas El Consejo Original aprobó la cartera de iniciativas de riego Denominadas Estudios de Factibilidad y Diseños Embalse Para el periodo 2019-2026 Para Maure Sur incluye los proyectos de Embalse Ancoa Original y Longaví Aprobamos este convenio de la construcción de 5 nuevos embalses en la región Pero fundamentalmente lo que nos interesa a los linarenses El embalse río Longaví para el lado sur Y nuestro embalse Ancoa 2 Que es donde antiguamente estaba emplazada la construcción del embalse Por más de 60 años Hoy día allí se va a construir el segundo embalse Entonces vamos a tener en nuestra zona de Linares 3 embalse El de Longaví, el embalse Ancoa 1 que ya está y el embalse Ancoa 2 En el caso de los embalses que están hacia más al sur También estamos no con la cantidad óptima Pero sí hay algo de agua acumulada Y por lo tanto también ahí hay que hacer un trabajo a futuro Establecer una política que ha estado Que se haga cargo ya pronto también de enfrentar esto Solucionar el problema de poder embalsar agua que se pierde en el mar En TV5 Noticias les comentamos que soñar no cuesta nada Y en Linares fueron expuestos buses de recorrido urbano Que probablemente todos los usuarios desearían ver en nuestras calles Especialmente los inclusivos o de acceso universal Pero la oferta para el transporte público choca con la realidad de la inversión local Innovaciones como el acceso inclusivo para personas con discapacidad Fue posible de observar en la Expo Transporte en Linares Buses que son todo un anhelo para esta comuna El encuentro fue una oportunidad para acercar a empresas Que ofrecen nuevos y modernos vehículos de recorrido urbano Nosotros estamos fomentando la mejora en el transporte de la ciudad Como también lo señalaba la gobernadora Existe nosotros intervención directa en el Ministerio de Transporte En cuanto a encuestas, en cuanto a estudios Y al mismo tiempo queremos fomentar y ayudar con otros temas más Como es el perímetro de exclusión Zonas de servicio con la empresa San Ambruso Que ya está firmado y terminado Y por lo tanto vamos a empezar a echarlo a andar en enero La idea nuestra es mostrarle a la gente de Linares Que existe tecnología de mejor calidad De mejor servicio Pero los valores, según indican desde el rubro Chocan con la realidad del financiamiento Y los subsidios el Estado no alcanzan Estamos de acuerdo nosotros, estamos trabajando en eso Pero la realidad de Linares es diferente Los montos que ellos hablan no son reales Y eso tiene que ir a claro El gobierno regional habla de 1.500 millones de pesos Que ellos aprobaron este año para la renovación de buses y taxibuses Tanto de locomoción mayor y locomoción menor En el cual, de esos 1.500 millones de pesos Para Linares no acceden más de 100 a 150 millones El proceso de modernización en esta comuna Viene de todas maneras, advierten las autoridades Hoy en día los perímetros lo que exigen tiene que ver todo lo que es gestión de flota Que es GPS, cámara a bordo Y contador de pasajeros Y pronto en el futuro, en el mediano plazo Todo lo que tiene que ver con recaudo electrónico Que es el pago electrónico Yo creo que aquí hay un trabajo entre lo público y lo privado Los empresarios de la locomoción hoy día tienen la mejor de las voluntades El gobierno ha puesto recursos para que esto sea Y la verdad que ese ha sido un trabajo que ha venido realizando la Seremía de Transporte Para lograr que ellos accedan a crédito Hoy día vemos que hay entidades financieras también Y de una u otra manera poder en conjunto con el gobierno Resolver los problemas de la comunidad Resta entonces saber si realmente en Linares El parque de buses urbanos Finalmente verá una modernización En el mediano o corto plazo Acorde a un servicio de calidad Y otras temáticas en octubre Bajo la actual legislación Deberían renunciar personeros en cargos públicos Para poder participar de las elecciones municipales Y de gobernadores regionales En el Congreso existe un proyecto que busca rectificar esta desigualdad Pero nuevamente fue postergado en su tramitación Postergada para votación en los próximos días Quedó la moción que modifica el artículo 74 De la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Respecto de la inhabilidad de los consejeros regionales Para ser candidatos a alcalde y concejal La moción postula que en el caso que un consejero regional Optare por ser candidato a alcalde o concejal No podrá ejercer sus funciones Desde los 30 días anteriores a la fecha de la respectiva elección Y hasta el día siguiente de ella A diferencia de lo que hoy obliga a la ley Que es a renunciar un año antes de la postulación Asimismo se precisa que durante el periodo señalado El consejero regional conservará su dieta Y otras temáticas Los agricultores erinares necesitan recursos para reconvertirse Para ello exigieron acceder a créditos blandos Para lo cual se reunieron con la Seremia de Agricultura Y representantes de Banco Estado No hay reconversión sin recursos Esta fue la premisa que plantearon agricultores erinares Al gobierno regional y Banco Estado A quienes exigieron facilitar el acceso a instrumentos de crédito La verdad es que nos encontramos en la situación De que nuestros agricultores quieren hacer la reconversión Tienen la intención de la reconversión Que marcaría el futuro, no es cierto, de la región Pero nos encontramos con la tremenda barrera Que es la ayuda financiera Y el Banco hoy día ha venido a ofrecernos Las herramientas financieras que se necesitan Y la verdad es que los agricultores Estamos súper conformes con el tema Y esperamos llegar a completar varios negocios Con el Banco Estado Luego del cierre de la plantallanza La reconversión agrícola se ha visto retrasada Plantean los productores Por falta de capital Es muy importante como agricultura Como ministerio poder seguir Que los agricultores estén informados Estén informados de lo que puede entregar la banca Hemos visto que el Ministro de Agricultura Se ha querido siempre juntar con todos los bancos Pidiendo una ayuda sobre todo para los agricultores Cómo pueden ellos acercarse Cómo el banco los puede ayudar Cómo pueden trabajar con ellos Y para nosotros por eso era importante Acercar a los agricultores al banco Y por eso hoy día la reunión Donde se les pudo hablar del tema Mipime Y el tema Pequeña Empresa En los próximos días y semanas Se esperan resultados de este diálogo Especialmente porque el impulso a nuevos cultivos Exige recursos y créditos blandos para la producción En TV5 Noticias les comentamos que en el Maule Sur Las comunas que viven problemas de escasez hídrica Esperan ser tomadas en cuenta En las medidas anunciadas desde el gobierno Un tema que según autoridades regionales Está en permanente monitoreo Es posible que en los días, semanas o meses que vienen Este número de comunas bajo escasez hídrica O emergencia agrícola se incremente Reacciones generó el anuncio del presidente Sebastián Piñera Sobre las medidas que se implementan Para enfrentar la sequía Sobre todo con la declaración de emergencia agrícola Recordemos que manifestó que se evaluaban Nuevos secretos en comunas afectadas Lo que esperan desde municipios y sectores productivos Del Maule Sur Me parece muy importante que el presidente Se haya dado cuenta y anuncie esta consideración A comunas que sí están pasando este tema hídrico Y sobre todo que sí se dé cuenta De que la comuna de San Javier Incluyendo a otras comunas de la provincia de Linares Estemos pasando por este problema Y que en esta vez sí espero Que tomen en cuenta la comuna de San Javier Importante anuncio Espero y estaré muy atento A esta reacción y a esta solución Que está dando el presidente de la república En tanto, estamentos como Línea Explicaron por qué los informes Finalmente recomendaron nueve comunas En Maule Norte Como las primeras en ser declaradas en emergencia En el caso concreto de Línea Tenemos la misión de recopilar información De imágenes satelitales Que son imágenes bastante objetivas De la situación que está viviendo Todas las regiones del país Y en el caso concreto la región del Maule Y ese monitoreo hoy día Permitió al gobierno regional Tomar la decisión En conjunto con el Ministerio de Agricultura De decretar la emergencia agrícola Para esta nueva comuna No indica que hoy día Puedan haber nuevas comunas En los próximos semanas O los próximos meses Porque ese monitoreo Lo estamos haciendo semanalmente Cabe recordar que dirigentes De la Federación de Agricultores Linares Ya alertaron sobre la condición De los embalses Que hacen temer por escasez Para el riego Y en temas de actualidad La Expo Inclusión 2019 Es una instancia que promete reunir A trabajadores, empresas y fundaciones En torno al desafío De la inclusión laboral Y detalles Los conocemos en el informe De Portavoz Noticias Giovanni tiene 18 años Es de la Pintana Y tiene una discapacidad congénita Planea estudiar contabilidad Apenas salga del colegio Ordenado Serio En momentos de hacer las cosas ¿Y andas con quién andas ahora Con tus compañeras, con amigos? No, con gente de integración Y algunos alumnos del pie también Este joven fue uno de los 2000 visitantes Que tuvo la primera jornada De la Expo Inclusión 2019 En la capital Y aprovechó la oportunidad Para conocer nuevos avances En materia tecnológica Como la silla de ruedas Get Up Dispositivo que le permite Adoptar una posición Como si estuviera de pie Y eso lo hacemos Con un equipo Que nos permite solamente Apretar un botón Para subir o para bajar Donde la persona puede ir acomodándose Puede ir regulando A qué altura llegar Y estando de pie Se puede comunicar Con el resto de la gente Emoción Alegría Porque Es bonito ver su tipo La Expo Inclusión Además promete entregar Más de mil oportunidades De trabajo Para personas Con cualquier tipo De discapacidad El año pasado Fue la primera vez Que se realizó Esta feria laboral Y debido al éxito Se repitió A lo grande Más de 100 empresas 70 fundaciones Y 43 emprendimientos E innovaciones Yo soy epiléptico Esa es mi discapacidad Y lo que quiero yo Manifestar O explicarle a la gente Que tiene que haber Un cambio de conciencia Sí, es muy difícil Más de mil oportunidades Y cómo se avanza En materia legislativa El que mira la ley de inclusión Como un impuesto Que hay que pagar O como una obligación Que hay que cumplir No ha entendido Que lo que estamos haciendo Es cambiar la sociedad Y esta porque Nosotros estamos corrigiendo Algunos aspectos de la ley Vía dictámenes De la dirección del trabajo Que no Que no hemos dado cuenta Que es necesario Hay que avanzar Por ejemplo En empresas de transición Al empleo Que puede Sonar raro el concepto Pero empresas de transición Y no protegidas Porque no hay que proteger A la gente Hay que darle La oportunidad De que aprenda Que se desarrolle Que conozca Sus hábitos laborales Y que los puede aplicar La Expo Inclusión Busca abrir las puertas Para que todas Y todos Puedan ser parte Del mundo laboral El evento Se replicará En Antofagasta Durante el 3 y 4 de octubre Y posteriormente Se trasladará A Concepción El 5 y 6 de diciembre Ahí estaba el informe De Portavoz Noticias El informativo De los canales regionales Y locales Asociados a Arcatel A los cuales pertenece TV5 La Señal de Linares De inmediato Revisamos el informe Del tiempo Así finaliza nuestra edición central De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca junto a nosotros Y recuerde Que mañana domingo A las 21 horas Con 30 minutos Les acompañaremos En nuestra edición Un resumen Buenas noches TV5 Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central El 5 y 6 de diciembre El 5 y 6 de diciembre